Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos? Los podemos dividir en temprano y tardío. Temprano, bloqueo de la captación neuronal de amina. Aumento de las aminas en biofase, esa es la teoría aminérgica de la depresión. Y a nivel de mediano plazo, tardío, hay mecanismos neuronales de adaptación. Hay cambios que se producen a nivel cerebral, algunos de ellos mediados por el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, traducido del inglés, que tendría un papel muy importante. En cuanto a los efectos adversos, van a estar dados en parte por la inhibición de ciertas aminas adrenérgicas y el bloqueo de algunos receptores, tales como, por ejemplo, el bloqueo de los receptores de la histamina, que va a traer sedación, aumento de peso, bloqueo de receptores muscarínicos. También inhiben la recaptación de serotonina y pueden bloquear canales iónicos, tendiendo a tener cierta cardiotoxicidad, sobre todo a dosis más altas. Sobre el sistema nervioso central, puede dar lo que se llama habitualmente como switch maníaco. ¿Qué es el switch maníaco? El switch maníaco es el viraje del estado de ánimo hacia el extremo opuesto, es decir, el paciente se va para el otro lado. En vez de estar deprimido, está muy maníaco, que sería lo contrario, y tendría a tener, por ahí, actitudes maníacas. Algunos dicen que es peligroso porque la manía puede darle la fuerza para suicidarse que no tenía cuando estaba deprimido. También pueden activar, de alguna manera, síntomas psicóticos, en esquizofrénicos, por ejemplo. La sedación, hipnosis, tendencia al sueño, incoordinación motor y fallas en la memoria. La sedación puede ser un efecto adverso o puede ser un efecto terapéutico. También pueden reducir el umbral convulsivo, mucha precaución con anticonvulsivante. Y también hay un efecto adverso que es común, que es, por ejemplo, el temblor fino. Un efecto adverso común, de alguna manera, de ver. Sobre el aparato cardiovascular puede dar hipotensión ortoestática por el hecho de bloquear los receptores alfa-1. Puede prolongar el periodo QT. Puede dar arritmias, mucha precaución en pacientes cardiópatas. Y sobre el tubo digestivo va a dar los efectos adversos antimuscarínicos. De que da de boca, gastroparesia, hilio. Y a nivel hepático puede dar hepatitis colestática. Sobre el aparato genitulinario, por efectos muscarínicos, es decir, por bloqueo del receptor muscarínico. Retención urinaria, impotencia. La retención urinaria puede ser, de alguna manera, un episodio que, si bien es un efecto adverso, puede también tener un efecto benéfico, por ejemplo, para un uso en la enuresis. Enuresis, que vendría a ser como el paciente que puede no controlarse cuando se orina, por ejemplo, enuresis. Y en ese caso podría tener un efecto terapéutico. Y en la intoxicación aguda, nosotros podemos tener cuadros atropínicos, cuadros cardiotóxicos y cuadros neurotóxicos. Hay que tener mucha precaución con esto porque, de alguna manera, esto puede traer aparejado un riesgo en la intoxicación, sobre todo con antidepresivos tricítricos, donde hay que vigilar muy de cerca la función cardiovascular y, sobre todo, la cardíaca, ¿no? Por la predisposición a tener arritmia. Otros. Vamos a tener algunos que son muy molestos, como, por ejemplo, sudoración. Esto es muy molesto, sobre todo en mujeres. Es un efecto adverso poco tolerado. Disminución de las secreciones bronquiales. Algunos derivados de la acción antimuscarímica, como la adición borrosa y el aumento de la presión intraocular, ¿no? También otros que son muy molestos son el aumento de peso. Esto, de alguna manera, también es muy molesto para los pacientes, sobre todo mujeres, que es una causa de abandono, de alguna manera, del tratamiento. En cuanto a las fármacos cinéticas, tenemos una buena absorción, un primer paso hepático importante, alta unión proteica, obviamente volumen de distribución alto, y pasan todas las barreras de alguna manera biológica. Se metaboliza a nivel hepático por el citocromo 2D6. Hay que tener precaución, porque esto puede dar lugar a interacciones y también puede haber casos de metabolizadores lentos que pueden, de alguna manera, incrementar los efectos adversos anticolinérgicos y la cardiotoxicidad. Interacciones. Con los CIMAO puede dar interacciones muy importantes. En verdad, no hay que prestarle demasiada importancia porque son muy poco usados. Con los H1 o anti-H1 puede incrementar todo lo que es la aceración. Con los anti-hipertensivos puede dar sinergismo, causando mayor hipotensión de la que se puede causar. Con simpaticoniméticos puede dar hipertensión porque hay que recordar que está bloqueada la captación de las aminas a nivel del terminal cináptico. Con anti-hipertensivos puede dar sinergismo. A nivel de los canales iónicos puede dar un sinergismo de las actividades proarrítmicas. Y con hormona tiroidea simultánea puede dar sinergismo, pudiendo causar mayores taquiarritmias. En cuanto a los CIMAO como antidepresivos. En la práctica hoy día es muy escaso su uso debido a los efectos adversos importantes que tiene y a sus múltiples interacciones. La única que se vende en el país es la tranilcipromina, que es un IMAO tipo A no selectivo reversible, y la celestilina, que es un IMAO tipo B, que en verdad se utiliza para el tratamiento del Parkinson, no para el tratamiento de la hipertensión. sea lenga entre los que 구 y la creación se han publicado. Gracias.